A Calígula le han colocado muchos epítetos, despiadado, maligno, inmaduro, pervertido, escandaloso, manipulador, cruel, 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 no era una buena persona, gobernó el mayor imperio de la humanidad con una sádica brutalidad, era vengativo, peligroso e irresponsable, su reinado de terror solo duró 1400 días, pero aún en nuestros días, todos lo hemos oído mencionar, él fue sin lugar a dudas la personificación del mal, las historias que tenemos sobre él hablan de grandes excesos, la mayoría de la gente dice que estaba loco, lo estaba, psicópata, maligno, oh si, clínicamente demente, esta es la historia menos conocida de una de las figuras más infames del mundo antiguo, Este es Calígula, Calígula, 1400 días de terror, el mandato de Calígula se caracterizó por una conducta sexual anormal y un altísimo grado de violencia, se aconseja discreción, La historia de Calígula se desarrolla en el siglo primero de nuestra era, todavía no han pasado 20 años de la muerte de Jesucristo, el imperio romano es la mayor superpotencia del planeta, Con sus vastos ejércitos, el dominio de Roma se extiende por 5 millones de kilómetros cuadrados alrededor del Mediterráneo, en un área que ahora ocupan 47 países, Se estima que tenía unos 55 millones de habitantes, lo que significa que una de cada cuatro personas del mundo, vivía bajo la ley romana, y esta cuarta parte de la humanidad, fue controlada por un solo hombre, Un joven de 24 años, llamado Calígula, A él, a pesar de haber vivido hace más de dos milenios, aún se le recuerda por haber sido un demente, Él fue el primer emperador desmesurado, existe la historia de él con el caballo, la historia de que él se acostaba con su hermana, y las conocemos, Según un relato, la esposa de un senador le atrajo a Calígula, y él la invitó junto a su esposo, a cenar, invitación imposible de rechazar, Y durante el banquete, Calígula la hace acudir a su alcoba privada, Él disfruta de ella, mientras los invitados disfrutaban la cena, para empeorar las cosas, luego de eso, Calígula regresa al banquete, Y entonces le cuenta a todos, hasta al esposo de la mujer, cuán bien, lo había hecho la mujer, El nombre de Calígula, se ha mantenido vivo, gracias a historias como estas, pero serán ciertas, Las fuentes antiguas, claro está, lo pintan como un tirano maligno que merecía morir, Es difícil desentrañar y entender quién era Calígula en verdad, sabemos que cometía excesos, sabemos que era vengativo, Y sabemos que era paranoico, ¿Estaba tan loco como se dice? Para entender si Calígula estaba tan loco como lo ha calificado la historia, Hay que darle una mirada de cerca a todos los relatos, sobre su brutalidad y sus excesos, Comenzando con el de su primer día como emperador, La gran esperanza de Roma, El reinado de Calígula comienza con una triunfante procesión a lo largo de la vía Apia, El famoso camino de Roma, Grandes multitudes lo vitorean, Y arrojan flores ante sus pies, Para el pueblo el rozagante joven de 24 años, Representa una nueva esperanza, Él es muy poco conocido y genera muchas expectativas, Cuando entra a Roma, Calígula va directamente a la curia Julia, La sede tradicional del senado romano, Los necesita para ser legitimado como emperador, Por siglos, el senado compuesto de hombres provenientes de las más ricas y distinguidas familias, Se había encargado de gobernar Roma, Pero 68 años atrás, Todo eso había cambiado, Ya que César Augusto, Le había arrebatado el poder de toda Roma al senado, Ahora, Al imperio lo gobierna un solo hombre, Augusto le había llevado paz durante 41 años, Tiberio, Su hijo adoptivo, Lo dirigió los siguientes 23 años, Pero al final de su mandato, Tiberio se había vuelto sumamente impopular, Durante los últimos años de su mandato, La población detestaba a Tiberio, Él aumentó los impuestos y eliminó muchos espectáculos públicos, Era tacaño con las riquezas del imperio, Por eso tenían esperanzas con Calígula, Ahora, Un bisnieto de Augusto, Calígula, Está listo para subir al trono como el tercer emperador de Roma, Pero primero necesita la aprobación del senado, Hay que recordar que el senado había vivido muy malos días con el emperador Tiberio, En la última fase de su mandato, Hubo muchos temores, Muchos juicios por traición, Los senadores se traicionaban entre sí, Y esperaban mejores cosas de Calígula, Tanto para los senadores como para el pueblo, Calígula tiene el abolengo perfecto, Su madre fue nieta del popular Augusto, Y Germánico, Su padre fue uno de los más grandiosos y respetados generales del ejército, Calígula pasó su infancia en remotos puestos de avanzada como este, Entre rudos soldados, Pero al ser hijo del comandante conocía bien sus privilegios, Los padres de Calígula no cesan de recordarle al joven de su noble ascendencia, Y de las grandes expectativas que tienen con él, Su madre lo preparó para la grandeza desde su niñez, Vestía el pequeño callo Germánico en un diminuto uniforme, Y lo mostraba por el campamento para ganar simpatía, Funcionó, Los soldados lo amaban, Lo llamaron Calígula o Botitas, Él detestaba ese apodo, Pero este perduró, Calígula tiene solo siete años y vive en Siria, Lugar donde han comisionado a su padre, Este repentinamente cae enfermo, Y peor aún, Resulta que lo envenenaron, Una forma terrible de morir para un soldado, Y se rumora que fue el emperador quien dio la orden de matarlo, Para ese momento, El emperador era Tiberio, Tío abuelo de Calígula, Él temía de Germánico, Debido al aumento de su popularidad, Entre su ejército y la población, Así que ordena el envenenamiento de su mejor general, Calígula ve a su padre morir, Por haber cometido el crimen de haber sido demasiado popular, Fue una lección que nunca olvidaría, Sobre cuán despiadado era el poder imperial, Pero Tiberio no se detiene con eso, Cuando la familia de Calígula, Aún en duelo, Vuelve a la capital, El emperador sigue acosándola, Convencido de que aún son una amenaza para su poder, Tiberio hace arrestar tanto a la madre, Como al hermano mayor de Calígula, Acusándolos de traición, Y termina enviándolos al exilio, A un islote desierto en medio de la nada, Su madre se mata con un puñal y, Su hermano mayor, También se suicida, Tiberio ordena confinar al otro hermano de Calígula, A una mazmorra bajo el palacio, Allí dentro, El joven muere de hambre, Luego de intentar devorar su lecho, La muerte de sus padres y sus hermanos, Ejercerá un profundo efecto, En la mente del joven Calígula, Si tus relaciones más cercanas, Desaparecen de manera tan casual, Por decirlo de algún modo, Tú te endureces y sientes, Mucho desagrado, Era de esperarse, Que quedara desequilibrado, Pero Tiberio, Al menos por un tiempo, Lo deja en paz, Él solo se salvó, Porque era demasiado joven, Para representar un peligro, Cuando Calígula cumple 17 años, Es llamado por el emperador, Debe presentarse, En el magnífico palacio, Que tiene Tiberio, En la isla de Capri, Frente a las costas de Nápoles, El entrenamiento de un emperador, En la isla, El emperador ha establecido, Una nueva corte imperial, Donde él puede hacer, Cuanto le plazca, Lejos de las miradas indiscretas, La gente pensaba, Cuando Tiberio, Lo hizo llamar, A su corte en Capri, Que sería el fin, Del joven Calígula, Es muy difícil entender, Lo que Calígula, Pudo haber estado pensando, Cuando llegó al palacio de Tiberio, Aquí en Capri, Sintió probablemente, Una mezcla de aprehensión y alegría, Apreensión por lo que ya le había ocurrido, A su familia, Y lo que podría ocurrirle a él, Y entusiasmo, Porque estaba llegando aquí, A la verdadera sede del poder, Del emperador Tiberio, Para sorpresa de todos, Cuando Calígula llega al palacio, Tiberio lo recibe muy bien, Y lo adopta como pupilo, Tiberio está envejeciendo, Y necesita conseguir un sucesor, Su única opción, Es el hijo de Germánico, Cayo Julio César, Que es conocido como Calígula, Será la primera vez que Calígula, Probará lo que significa realmente, Ser un emperador, Pero el mundo al que Calígula, Penitra en Capri, No se parece a nada, A lo que él, O los demás, Hayan visto antes, Es un antro, Infernal, De despotismo, Y corrupción, Casi todas las paredes, De este palacio, Estaban decoradas, Con imágenes pornográficas, Era como, Un equivalente del Kamasutra, Pero al estilo romano, Tiberio hacía, Que un grupo de jóvenes, De ambos sexos, Corrieran por los jardines, Del palacio, Con muy poca ropa, Y que tuvieran relaciones, Sexuales ahí, Mientras él, Lo miraba todo, En su enorme, Piscina techada, Tiberio nada desnudo, Con sus jóvenes invitados, A quienes llama, Cariñosamente, Pececillos, A Calígula, Se le invita a participar, Y lo hace, Porque el castigo, Por hacer enfadar al emperador, Suele ser, La muerte, Al emperador, Le gusta arrojar, A sus víctimas al mar, Por los rocosos acantilados, Que están a los lados, De su palacio, Tienen 300 metros, De altura, Mientras más cerca, Estabas del poder imperial, Corrías más peligro, Arriesgabas tu vida a diario, Si estabas en Capri, En Capri, Calígula es educado, Para la violencia, Para el placer, Y para los efectos tóxicos, Del poder absoluto, Todos sabemos acerca, De las orgías, Esa es la parte, Que todos recordamos, Pero lo que es importante, Recordar es que, Él era un cautivo, Él estaba siendo mantenido ahí, En contra de su voluntad, Él sabía como sobrevivir, Siendo vigilado muy de cerca, Pero él también vigilaba, Cuando lo vigilaban, Calígula sabe, Que si logra mantenerse, Con vida en Capri, Heredará, El imperio, De su tío abuelo, Calígula, Vivió seis años, Aquí en Capri, Con Tiberio, Lo cual tuvo, Un gran impacto en él, No solo le enseñó, A ejercer el poder absoluto, Sino también, A gozar de los placeres, Calígula, Calígula se comporta, Como se espera que lo haga, Y aguarda en secreto, Por una oportunidad, De adueñarse del trono, Calígula toma el poder, Calígula sabe, Que la vía más segura, Para llegar al poder, Es consiguiendo la lealtad, De la guardia pretoriana, Los hombres contratados, Para proteger al emperador, La guardia pretoriana, Es la fuerza de protección, Personal del emperador, Y van a donde él va, Pero no son guardias palaciegos, Son soldados bien armados, Y bien entrenados, Véanlo como un cruce, Entre boinas verdes, Y agentes del servicio secreto, Calígula se hace amigo de Macro, El capitán de la guardia pretoriana, Y le promete poder e influencias, A cambio de su apoyo, Cuando llegue el momento, No hay ninguna duda, De que Calígula, Estaba esperando una oportunidad, Para suceder a Tiberio, Él finalmente se ha convertido, En un joven muy ambicioso, Y considera que es su destino, Y cuando Tiberio enferma, A los 77 años, Calígula aprovecha la oportunidad, Las fuentes antiguas, Afirman que Calígula, Intentó asfixiar a Tiberio, Según se dice, Asfixia al frágil emperador, En su cama, Vengándose así, Y por la muerte de su familia, Y Macro, Quien se suponía, Estaba a cargo de proteger al emperador, No lo evita, Calígula fue el primer emperador romano, En sobornar a la guardia pretoriana, Por el trono, Y no sería el último, De hecho sentó el precedente, Para el resto, De los emperadores, Macro ordena a la guardia pretoriana, Apoyar a Calígula, Como su nuevo emperador, Y esta, Como una fuerza, Lo escolta, Hasta la ciudad de Roma, Por la vía apia, Este, Es el pasado, Del joven, Que se presenta, Ante el senado romano, Reclamando el trono, El senado romano, Él sucedía a Tiberio, Quien era muy impopular, En la época de su muerte, Esto parecía ser el inicio, De un nuevo capítulo, Él da un discurso, Que cautiva al senado, Él es todo lo que el senado, Quería en un emperador, Es humilde, Es respetuoso, Incluso dice ser su hijo, Y ellos, Quedan tan impresionados, Que deciden conferirle, Todos los honores, Que tuvieron Tiberio, Y Augusto, Aún no ha hecho nada, Para demostrar su valía, Pero él va a ser su emperador, La capital, Le dio la bienvenida, A Calígula, Él ahora rige, Sobre el mayor imperio, Que ha tenido la humanidad, Y su mandato, Apenas comienza, Pero cuánto tiempo, Falta para que Roma, Se dé cuenta, Que quizás, Haya coronado a un demente, En la actualidad, A Calígula, Se le recuerda, Como uno de los más, Desequilibrados, Y terroríficos, Emperadores, De la antigua Roma, Pero cuando él, Asumió el poder, Su nación, Tenía todas, Sus esperanzas, Puestas en el joven líder, Cuando Calígula, Llegó al poder, Tenía solo 24 años, Era increíblemente joven, La mayoría de los romanos, Solo sabía, Que era el bisnieto, De César Augusto, El primer emperador, Y que su tío abuelo, El emperador Tiberio, Había asesinado, A casi toda la familia, Directa de Calígula, ¿Qué ha hecho él, En su vida? ¿Qué experiencias ha tenido? Al parecer nada bueno, Le han matado a su familia, Lo tuvieron cautivo, En Capri, Ahí deben estar sucediendo, Cosas muy retorcidas, Darle a esa clase de hombre, Todo el poder, Del imperio romano, Fue una locura, Como nuevo emperador, De Roma, El joven Calígula, Controla más que un imperio, Controla también, Toda su riqueza, La Roma que él hereda, Es rica, Gracias a la sólida, Administración, De los primeros dos emperadores, Ha aumentado su poder, Y las arcas imperiales, Están repletas, Ahora Calígula, Pone a funcionar este dinero, Y lo hace, Para empezar, Comprando el apoyo, Y la confianza, De la gente de importancia, El poder del dinero, Calígula, Hace su residencia, En el palacio de Tiberio, Y desde aquí, Comienza una colosal, Campaña de promoción personal, Necesita ganarse, Al senado, Y a la población, Y sobre todo, Ganarse a la guardia pretoriana, Macro, El jefe, De la guardia pretoriana, Y el hombre, Que ayudó a Calígula, A conseguir el poder, Sugiere al joven emperador, Que pague una bonificación, A sus soldados, Tiberio, En su testamento, Deja a cada miembro, De la guardia pretoriana, Mil cestercios de oro, Equivalentes a un año de paga, Asesorado por Macro, Calígula duplica a eso, Es una maniobra crucial, Si Calígula, Quiere conservar el poder, Necesita asegurarse, De que tiene el apoyo, De la guardia pretoriana, Torturarán por él, Harán cumplir sus órdenes, Y le harán los trabajos sucios, Necesita que estén contentos, Y lo están, Calígula también regala, A la cabeza de cada familia romana, Un equivalente a mil dólares actuales, Podría verse como un bono, De estímulo económico, Pero quiere asegurarse, De que la gente recuerde exactamente, Quien les dio el dinero, Así que hace algo, Un poco exagerado, Donde estamos parados, Está la basílica Julia, Es uno de los grandes, Salones públicos de Roma, El edificio tiene, Unos dieciocho metros de altura, Calígula se sube, Al techo del edificio, Armado con una sorpresa, Tiene unos cubos, Repletos de monedas, Que arroja desde, Tres pisos de altura, Y son unos misiles metálicos, Que golpean a la gente, Que se agolpa para agarrarlos, Y a quienes el dinero, No los golpea, Corren el riesgo, De ser pisoteados, Por el resto de la gente, Que intenta recoger, Las monedas de la acera, El generoso emperador, Sonríe, Viendo todo desde arriba, Calígula tiene de su lado, A la población de Roma, Y a la guardia pretoriana, Pero ahora, Tiene que ganarse al senado, Se presenta ante este, Para prometer, Que las cosas, Serán distintas, A como lo fueron, Con el último emperador, Tiberio se había vuelto, Impopular hacia el final, De su mandato, Porque llevó a juicio, A varios de sus pares, En el senado, Por traición, Tiberio amenazaba, Con acusar de traición, A los senadores, Para mantenerlos a raya, Cualquiera podía ser acusado, De conspirar contra el emperador, Y ser condenado, Aunque no hubiera cometido, Ningún delito, Ningún senador estaba a salvo, Ahora Calígula, Prometía cambiar todo esto, A pocos meses, De su ascenso al trono, Calígula denuncia, Los detestados juicios, Por traición, Quedan abolidos, Y ofrece una amnistía, A todos los implicados, Y entonces, En un dramático gesto final, Quema todos los documentos, Que tenían, Las evidencias contra los senadores, Finalmente, Va a reinar la paz, Entre el senado, Y el emperador, Incluso, Hace ver que desea, Hacer las paces con el pasado, Al adoptar como heredero, A un nieto de Tiberio, Gemelus, De catorce años, Creo que todo es una gran estrategia, De relaciones públicas, Calígula tiene veinticuatro años, Le espera un largo mandato, Darle atenciones al Gemelus, Y adoptarlo, No le cuesta nada, Mostrarse devoto a su familia, Interesado por las sucesiones, Dejará una buena impresión, En el senado, Y en la población, Habiéndose asegurado, El apoyo de todos, Los primeros seis meses, De su mandato, Son un rotundo éxito, Transcurridos ciento ochenta y siete días, De su ascenso al poder, El senado le confiere a Calígula, El mayor honor del imperio romano, El título de pater patriae, Padre de la nación, Ahora su palabra es ley, Y es el amo indiscutible de Roma, Para adquirir repentinamente todo ese poder, Sin haber hecho nada en particular por él, Con tantas muestras de alegría y admiración, Tienes que ser alguien muy especial, No haber dado la espalda, Pero Calígula, Recibe un desagradable recordatorio, De cuáles son sus limitaciones, No sabemos lo que sucedió, Solo que de pronto Calígula cayó enfermo, Y es grave, Y dura semanas, Nadie sabe lo que va a suceder, Todo el imperio espera noticias, La noticia de que el nuevo querido César, Está en su lecho de muerte, No tarda en llegar hasta el último confín del imperio, La gente hace vigilia en las afueras del palacio, Se detiene el comercio, Pero no todos los ciudadanos del imperio, Están paralizados por el miedo, El jefe de la guardia pretoriana, Macro, Quien había jurado lealtad a Calígula, Lo abandona, Macro hace lo mismo que hizo cuando Tiberio enfermó, Se prepara para lo peor, Pasa mucho tiempo con Gemelus, El heredero adoptado de Calígula, Lo anima a aparecer en público, Para tranquilizar al pueblo, Y comienza a preparar al joven en el trono, Pero Calígula sorprende a todos, Se recupera por completo, Y cuando ve lo que está sucediendo, No se siente muy satisfecho, Con Calígula no se juega, Gemelus había subido un escalón, Y parecía muy a gusto en esa posición, Calígula se da cuenta de que con Gemelus cerca, Puede ser reemplazado, Calígula ordena que arresten, Y encierren al adolescente, Pero el asunto no termina allí, Calígula envía a su guardia pretoriana a la celda, Y como los soldados no pueden derramar sangre imperial, Da estrictas órdenes de que Gemelus se tiene que suicidar, Y Gemelus ni siquiera sabe usar una espada, Y tiene que pedirle ayuda a los soldados, Quienes le muestran como enterrarse la espada, Para morir del modo menos doloroso posible, Gemelus demuestra ser buen aprendiz, Y se quita la vida, Calígula ordena la muerte de su sobrino de 14 años, Es el momento en que todo cambia en su reinado, El momento en que comienza el terror, Ya que él no se detiene allí, Calígula se siente traicionado por Macro, Quien lo había ayudado a volverse emperador, Pero no puede simplemente asesinarlo, Y entonces hace algo inteligente, Lo asciende, Y lo vuelve prefecto de Egipto, Calígula nombra nuevos comandantes, Para la guardia pretoriana, Y entonces mueve sus piezas, Antes de que Macro pudiese partir a Egipto, Calígula lo hace arrestar por traición, Le ofrece su espada, Ofreciéndole una solución honorable, A Macro lo obligan a suicidarse, Y Calígula se cobra una nueva víctima, Y habrá muchas, Muchas más, Cuando Calígula estaba enfermo, Cierto miembro de la nobleza, Declaró públicamente, Que daría su vida con gusto, Para que el emperador sanara, Cuando Calígula se recupera, Busca a este hombre, Y lo obliga a cumplir su promesa, Lo hace arrastrar por las calles, Y lo arroja al Tíber, Y este se ahoga, Este acto revela, La verdadera naturaleza de Calígula, Si la gente decía cosas como esa, Él los hacía cumplirlas, Y eso hizo, Este tipo de violencia, No era nueva, En la antigua Roma, Era así como se alcanzaba, Y se mantenía el poder, Pero el reinado del terror de Calígula, Apenas estaba comenzando, Él demostrará tener el mayor apetito, Por el poder, Que haya tenido algún hombre en la historia, Él ahora tiene las riendas del imperio, Puede hacer lo que le plazca, Puede ser excesivo, Ser irresponsable, Se dice, Me voy a divertir, Voy a hacer lo que yo desee, También revela tener un gran apetito sexual, Como herramienta para causar placer, Y dolor, Cuando uno quiere hablar, De los excesos sexuales, De los emperadores, Habla de Calígula, Durante sus primeros seis meses, Como gobernante en la antigua Roma, Calígula aseguró su trono, Comprando a la población y al ejército, Pero su reino del terror, Comenzó cuando asesinó, A su sobrino de catorce años, Su único sucesor legítimo, Ahora que ha logrado, Obtener el poder absoluto, Sobre el imperio más grande, Sobre la faz de la tierra, Hace lo que haría, Cualquier otro joven de veinticinco años, En sus circunstancias, Se divierte, Sexo y excesos, Calígula tiene un año en el poder, Y lleva una buena vida, Cena platos exóticos, Que le envían desde cada rincón del imperio, Y hace vastuosas fiestas en su palacio, Las élites romanas solían organizar banquetes, Como un modo de demostrar su riqueza y prestigio, Pero Calígula se destaca del resto, Ofrece a sus comensales, Exóticas delicadezas, Lenguas de flamencos, Talones de camellos, Y avestruces asadas, Un banquete en particular, Costó diez millones de sestercios, El producto final, De tres provincias romanas, Juntas, Él tiene un gran apetito, Por el placer, Calígula era un adicto, A la bebida y a los alimentos, Incluso llegó a modificar, Un tipo de veneno, Para agrandar su estómago, Para comer más, Lo opuesto a un vomitorium, También resultaba muy difícil, Que alguien de su clase social, Criado en el ambiente donde se crió, No fuera un glotón, Ni se entregara a una intensa actividad sexual, Toda Roma habla de los exóticos, Y eróticos festines de Calígula, Y de su relación antinatural, Con su hermana menor, Drusilla, Uno de los primeros términos, Que surgen en tu mente, Cuando piensas en Calígula, Es el incesto, Es un secreto a Vox Populi, Toda Roma murmura, Que Calígula se acuesta, Con su hermana menor, Drusilla, En los banquetes, Él le da el puesto de honor, La llena de atenciones, Le da de comer con su mano, E incluso hasta la acaricia, Todo esto ante la mirada de su esposo, La hermana de Calígula, Está casada con uno de los amigos cercanos de Calígula, Llamado Lépido, Pero el populacho dice, Que es para mantenerla cerca, A los romanos, Les gustaba hablar del sexo, Y de escándalos sexuales, Era un excelente tópico, El arreglo no molesta a Lépido, Al ser cuñado de Calígula, Ahora está de primero, En la lista de los sucesores al trono, ¿Habrá habido algo más, Que relaciones sexuales, Entre Calígula y su hermana? Es posible que él hubiera tenido cierta noción, De desarrollar una línea pura de abolengo, Como la de los Ptolomeos en Egipto, Era lo que hacían los faraones, Era, Ya saben, Una expresión de amor, Por la cultura oriental, Y repetir lo que hacían sus emperadores, Solo había algo, Que parecía disfrutar Calígula, Más que el sexo, La violencia, Deporte sanguinario, A Calígula le encantaban, Los deportes sanguinarios, En especial ver gladiadores, Mientras más sangre corriera, Mejor, El público de la arena, Consiste en frenéticos fanáticos, Que gritan, Y hacen escándalo, Y Calígula los acompaña, Gritando a su lado, Las peleas de gladiadores, Han estado formando parte, De la cultura romana, Durante más de dos siglos, Generalmente son soldados enemigos, Capturados en batallas, Que luego, Son entrenados para combatir entre sí, Para diversión del populacho, Pero Calígula quiere, Que el pasatiempo favorito, De Roma, Sea más brutal, Y cambia las reglas, Era como si un presidente actual, Cambiara las reglas del béisbol, Las luchas de gladiadores, Son sagradas, Pero Calígula, Quiere más sangre, Y hace luchas desiguales, Un gladiador, Puede usar espada, El otro solo una red, Uno de los combatientes, Recibe un escudo, Y el otro no, Ahora corre mucha más sangre, Y no solo, Se derrama sangre humana, En las arenas romanas, Solían representarse, Espectáculos de caza, De fieras salvajes, Calígula comienza, A importar animales exóticos, De todos los confines del imperio, Leones, Tigres, Osos, E incluso elefantes, Nunca nadie, Había hecho masacrar, Tantas bestias, Y todo para entretener al público, Según un relato, En un anfiteatro, Comenzó a faltar alimento, Para los animales, Que cuidaba, Entonces Calígula, Ordenó que los alimentaran, Con prisioneros, La costumbre, De arrojar criminales, A los leones, No era nada nueva, En Roma, Los romanos, Tenían un concepto, Muy peculiar, De combinar, El entretenimiento, Para el populacho, Como las luchas, De gladiadores, Con ejecuciones públicas, De criminales, Pero a Calígula, Eso no le bastaba, A cualquiera, Que se mofe, Del emperador, Los guardias de Calígula, Lo sacan de su asiento, Y lo arrojan a la arena, Para que alimente a las fieras, Pero antes, Le cortan la lengua, Para que no pueda quejarse, Calígula, No solo ama, Los espectáculos sangrientos, También disfruta, Del teatro, Se involucra tanto, En estos espectáculos, Que salta al escenario, Y hace todos los papeles, ¿Quién lo va a detener? A él le encanta disfrazarse, Le encantan los dramas, Adora la actuación, Y puede hacerlo, Porque es el emperador, Pero el pasatiempo preferido, De Calígula, Son las carreras de caballos, A Calígula le gustaban, Las carreras de caballos, Más que cualquier otra cosa, Acude a las carreras, Grita junto a la multitud, Y apuesta enormes, Cantidades de dinero, Además, Visita los establos, Y da premios, Y hace fiestas, A los competidores, Nunca antes, Alguien había subido, Tanto de nivel, Las carreras de caballos, Profesionales en Roma, Como Calígula, Y por esto, Es amado por el pueblo, Calígula organiza, Días enteros, De carreras de caballos, Y rompiendo con la costumbre, Asiste a casi todas ellas, Asiste especialmente, A las carreras, En el gran circo máximo, El gran hipódromo, De la antigua Roma, Un cuarto de millón, De personas, Acude a los juegos, Del circo máximo, Era una magnífica oportunidad, Para demostrar, A la población, Que él era uno de los suyos, Pero Calígula, Al igual que en el teatro, No solo se contenta con mirar, También quiere participar, Se hace construir, Su propia pista de carreras, Era similar a la que vemos aquí, Estaba a un lado, De la colina vaticana, Pero necesita, Una estatua central, Su bisabuelo Augusto, En el circo máximo, Erigió un obelisco, De veinticuatro metros, Calígula decide, Hacer lo mismo, Ordena fabricar, El barco más grande, Que se había intentado, Construir hasta entonces, Tiene la longitud, De un campo de fútbol actual, Y casi la mitad, De su anchura, Y solo tiene un propósito, Transportar, Un enorme obelisco, De tres toneladas, Desde Egipto, Hasta Roma, Y resulta, Que su obelisco, Es un metro más alto, Que el de Augusto, Al parecer, El tamaño importa, En los obeliscos, Todavía se puede apreciar, El obelisco de Calígula, Ante uno de los lugares, Más sagrados del mundo, La basílica de San Pedro, Mientras más gasta Calígula, En fiestas, Juegos, Y festivales, Más lo ama su pueblo, Pero el senado, No está para nada, Contento con Calígula, Él se la pasa, Con individuos, Que son rechazados, Por ellos, Se junta con actores, Va a espectáculos, Volgares, No esperaban eso, De su emperador, Pero a Calígula, No le importa, Transcurridos, 450 días, De la llegada al trono, La fiesta interminable, Del nuevo César, Se detiene abruptamente, Drusilla, La hermana, Y quizás la amante de Calígula, Enferma, Y muere, El emperador, Queda emocionalmente, Destrozado, Y hace algo, Que es notable, Para los antiguos romanos, Hace que la declaren, Una diosa, Es la primera romana, En recibir tal honor, El enojo de los aristócratas, Se hace aún más palpable, A causa de la conducta errática, Del emperador, Pero a él no le importa, Está a punto de silenciarlos, Con una campaña de humillaciones, Y violencia, Sin parangón en la historia, La frase favorita del emperador, Que me odien, Siempre y cuando me teman, Como gobernante absoluto, Del vasto imperio romano, Calígula, Ha dedicado su primer año y medio, En el poder a divertirse, A organizar, Elaborados juegos y festines, Pero también, Ha sembrado el horror, Entre los senadores, Por su tendencia, A asesinar a sangre fría, A cualquiera que lo incomode, Incluyendo a su sobrino, De catorce años, Pero las quejas, De los senadores, Llegan a oídos sordos, Para ellos, El terror todavía, Está por comenzar, Calígula contra el senado, Calígula intentó, Hacer algo diferente, Crear un nuevo estilo, De poder imperial, Que rechazaba, Una asociación, Muy cercana, Con el senado, Su idea, Era ser más bien, Como un rey, Él quería gobernar, Y que el senado, Siguiera sus órdenes, Los senadores, Hacen molestar a Calígula, Cada día más y más, Pero no puede, Deshacerse de ellos, Fácilmente, Han existido, Desde que existe Roma, Así que opta, Por la mejor alternativa, Comienza una campaña, De humillaciones públicas, Para demostrar al pueblo, Lo inútiles que son, Calígula reúne al senado, Y da un notable discurso, Los acusa, De ser unos hipócritas, Y traidores, Y como evidencia, Muestra los documentos, De Tiberio, Que él supuestamente, Había quemado, Calígula, Calígula se retracta, De cumplir, La promesa, Que había hecho, Cuando ascendió al poder, Anuncia, Que hará procesos, Por traición, Como los que hacía Tiberio, E insta a los senadores, A delatar, A cualquiera, Que hable, Contra el emperador, Luego se burla de ellos, Y les dice, Que seguramente, Van a agradecerle, Sus insultos, De qué manera, Responderán los senadores, A esta gran humillación, Se reúnen al día siguiente, Y hacen justo, Lo que Calígula dijo, Que habrían de hacer ellos, Votan por hacerle honores, Lo colman de alabanzas, Pero qué más pueden hacer, No tienen elección, Calígula ha demostrado, La realidad de esta relación, El senado puede haber creído, Que tenía el control, Y sin duda, Tenía prestigio social, Pero no tenía, En realidad, El verdadero poder, Calígula aprovecha, La más mínima oportunidad, Para humillar, A los orgullosos, Aristócratas romanos, En uno de los banquetes, Del emperador, Cuando un grupo de senadores, Lo aborda, Para hablarle de políticas, Importantes, Él comienza a reír, Sin control, Y ellos dicen, Que le da risa, Y él dice, Pensaba que yo, Con un solo gesto, Puedo hacerlos degollar, A todos ustedes, Es un individuo, Con un siniestro sentido del humor, Está al tanto, De que tiene un poder absoluto, Sobre la vida y la muerte, Y de que los senadores, Están conscientes de eso, Y eso le divierte, Calígula tenía sentido del humor, Al menos en su modo, De verlo todo, Era sumamente gracioso, Para sí mismo, Creo que su sentido del humor, Se basaba en gran parte, En hacer sentir, Mal a los demás, Una de las cosas, Que él hace, Que le produce mucho placer, Es que elimina, Todos los puestos privilegiados, En los espectáculos públicos, Y disfruta en grande, Ver como los senadores, Se abren paso, Empujando a los demás, Para conseguir, Los mejores puestos, Y aquellos que no consiguen, Los mejores puestos, Tienen que sentarse, Con los esclavos, Y la chusma, Él sabía, Que sería un desastre, Y sabía, Los efectos, Que esto tendría, Y se reía, Porque le encantaba, Él provocaba, Mucho a las facciones, Más tradicionales, De Roma, Cuando sus esclavos, Lo paseaban, Por las calles de Roma, Calígula, Hace trotar, A los senadores, A su lado, Cuando ellos, Intentan discutir, Asuntos de Estado, Con él, Imaginen, Que los parlamentarios, De hoy en día, Tuvieran que correr, A los lados, De la limusina, Del presidente, De la nación, Calígula, Disfruta, Haciendo, Que los senadores, Vistan túnicas, Muy cortas, Como esclavos, Y les sirvan su comida, Para estos aristócratas, De noble abolingo, Aquello debió ser, Una gran humillación, Quizás, Podamos identificarnos, Con su sentido, Del humor, Cuando él, Los hace hacer, Cosas humillantes, Porque, Quizás, Nosotros, Hayamos querido, Hacerle lo mismo, A alguien, Muy pretencioso, Que conozcamos, Pero él, Sí puede hacerlo, Esta campaña, De humillaciones, Es lo que explica, Una de las historias, Más extrañas, Sobre Calígula, La de nombrar, Cónsul a su caballo, El cual, Era el cargo, Tradicional, De jefe del senado, Calígula, Tiene un pura sangre, Muy premiado, Llamado, Inquitatus, Es un caballo, Que él adora, A este caballo, Lo envistieron, Toda clase de honores, Como darle, La misma pechera, Que tenía el caballo, De Alejandro Magno, Según se relata, En uno de sus infames banquetes, Calígula, Invita a su caballo, Inquitatus, Lo sienta a su mesa, En el lugar de honor, Le da comida, Y alimento, Todo en vajilla de oro, Y cuando algún miembro, Del senado, Pregunta, Por qué está sucediendo eso, Él responde, Pienso nombrarlo, Cónsul, Muchos historiadores, Posteriores, Han usado esto, Como prueba, De que Calígula, Estaba loco, Pero igualmente, Es posible, Que se tratara, De una sofisticada, Esa broma pesada, Para insultar, A sus invitados, Los senadores, Se habrían cortado, Un brazo, Por ser un cónsul, Y aquí está Calígula, Que le da todo esto, A su caballo, Él quería, Que el senado, Hiciera su voluntad, Al humillar a los senadores, Mostraba su rabia, Contra una clase, Que no hacía, Lo que él quería, Los senadores, No solo se sienten humillados, Están paralizados, Deben tomar en serio, Su conducta extraña, Decir la palabra equivocada, Podría causarles la muerte, Una noche, Calígula llama, Algunos de los senadores, Más viejos, A su palacio, Ellos creen, Que él quiere consultarles, Que hacer, Ante las crecientes, Revueltas de los germanos, En vez de eso, Él aparece, Con un traje muy corto, Y les hace hacer, Un pequeño baile, Al final, Exige que le aplaudan, Él sabía, Que sería, Muy gracioso, Para el populacho, Que le daría risa, A todos, Menos a los senadores, Historiadores, Posteriores, También de la clase, Aristocrática, Usaban estas historias, Para demostrar, Cuán loco, Estaba Calígula, Muchas de las cosas, Que las fuentes, Indican que él hacía, Que a nosotros, Nos parecen muy infantiles, Y que son evidencias, Probables, De algún tipo, De locura, Fueron de hecho, Pensadas, Para humillar, A los senadores, Su campaña, De humillaciones, Parece dar resultado, En esta dignidad, En este honor, Era en lo que, Se apoyaban los senadores, Él, Efectivamente, Les arrebató, Todo, Los senadores, Comenzaron a arrodillarse, Ante él, Cuando le dirigían la palabra, Algo que se estilaba, Más en Egipto, Y en el lejano oriente, Que en Roma, Se estaba convirtiendo, En una versión romana, De un faraón divino, Pero necesita, Tener hijos, Para establecer, Una verdadera dinastía, Familiar, Nace un heredero, Calígula, Se casa, Con la hija, No muy linda, De un rico mercader, Su rasgo, Más atractivo, Ya tiene ocho meses, De embarazo, Y nadie sabe, Si él es el padre, O no, Ella da a luz, A una niña, Lo que tiene, Grandes connotaciones, Para la sucesión, Pero lo más raro, De todo, Es que, Calígula, Le da el nombre, De, Drusilla, En honor, De su querida, De su querida, Hermana muerta, Lépido, El esposo de Drusilla, Habría sido, El sucesor inmediato, De Calígula, Pero ahora, Él, Y las dos hermanas, Vivas del César, No tendrán esa suerte, Y con el senado, Al borde del colapso, Por las humillaciones, Se daban las condiciones, Perfectas, Para una conspiración, Entre la nobleza romana, Había muchas personas, Con igual derecho, A reclamar, El trono imperial, Y eran gente peligrosa, A Calígula, Le queda aún, La mitad de su mandato, El terror, Apenas ha comenzado, Él creará, Salvajes espectáculos, De corrupción, Enviará a su ejército, Al fin del mundo, Y comenzará, Un baño de sangre, En Roma, Matando a decenas, De personas, Hasta cuando, Estará dispuesta, Roma a soportarlo, Tus actos, Sobrepasan lo aceptable, Y termina siendo rechazado, Calígula gobernó, El imperio romano, Por mil cuatrocientos días, Ahora, Dos años y medio, Después de haber ascendido, Al trono, El pueblo todavía lo ama, Gracias a sus interminables, Festivales públicos, Desde el principio, Él se esmeró, En agradarle a la población, Veló por esta, Organizó juegos, Era bueno con ellos, Para los aristócratas, Romanos en el senado, Él ha sido una pesadilla, Los humilla, En cada oportunidad, Que se le presenta, Irritó a los senadores, Se metió en sus vidas, Los hizo enfurecer, Todo lo que pudo, Calígula ha demostrado, No tenerle ningún respeto, A las élites del imperio, No es una sorpresa, Que algunos, De los aristócratas, Más poderosos, Hayan empezado, A buscar algún modo, De derrocarlo, Conspiraciones, Por todas partes, Calígula recibe, Perturbadores rumores, Sobre los dos cónsules, De Roma, Ambos elegidos, Por el mismo senado, Para que lo dirija, Y el César, Actúa, Inusitadamente, Calígula hace arrestar, A ambos cónsules, A ambos jefes del senado, Es algo, Inaudito, Imaginen que un presidente, Estadounidense, Haga arrestar, A los jefes, De ambas facciones, Políticas en el congreso, Y el cargo, Era no haberle hecho, Los honores apropiados, En su cumpleaños, Y por supuesto, Hay otra teoría, Conspiración, Calígula tortura, A los funcionarios, Arrestados, Y descubre, Un gran complot, Para asesinarlo, Finalmente, A estos cónsules, Los obligan a suicidarse, El emperador, No tarda en descubrir, Que la conspiración, Va mucho más allá, No solo están involucrados, Algunos senadores, Descontentos, Sino también, Algunos de sus familiares, La traición, Lo deja devastado, Y sacude a Calígula, Hasta lo más profundo, Resulta que sus hermanas, Y su cuñado, Lépido, Traman asesinarlo, Antes de que tenga, Un heredero varón, Lépido, Era el siguiente, En la sucesión al trono, Pero ahora, Parece que él, Y las dos hermanas, De Calígula, Estaban en el corazón, De un complot, Para adueñarse del poder, Ser miembro, De la familia imperial, Es distinto, A pertenecer, A cualquier otra familia, Cualquiera que sea, Pariente tuyo, Es a la vez, Tu rival, Eran como las familias, De la mafia, Tal como las ha pintado, Hollywood, Así era como se trataban, Entre sí, Se mataban unos a otros, El emperador, Necesita dar el ejemplo, Ordena la ejecución, De Lépido, Su cuñado, Luego obliga a Agrippina, Su hermana mayor, A recorrer a pie, Ciento sesenta kilómetros, Por las afueras de Roma, Cargando las cenizas, De su cómplice, Y como toque perverso, Envía al exilio, A sus dos hermanas, A la misma isla, Donde el emperador Tiberio, Había enviado a morir, A su madre, Diez años atrás, Ellas podían ser usadas, Para atraer a cualquier opositor, A cualquiera, Que quisiera rebelarse, Contra el emperador, Tú no podías ver a tu hermana, Como a una simple hermana, Además de ser tu hermana, También era tu enemiga, Agrippina sería la última en reír, Sería la madre de un emperador, De uno casi tan infame, Como su hermano Calígula, Este se llamó, Nero, Uno de los mejores generales, De Calígula, También está implicado, En la conspiración, Este comandaba, Ocho experimentadas legiones, Calígula, También lo hace ejecutar, Pero eso le causa, Un problema, Porque este general, Estaba a cargo, De una de las fronteras, Más peligrosas, De Roma, Durante noventa días, La frontera norte, Del imperio, Había sido el ring, El ejército romano, Había luchado, Para contener, A las feroces, Tribus germánicas, Y evitar una invasión, Calígula, Necesita, Que estas tropas, Le sigan siendo leales, Para todos, Los emperadores, Romanos, Era imprescindible, Poder contar, Con la lealtad, Absoluta, De las legiones, Sobre todo, En las fronteras, Peligrosas, De las provincias, También, Las necesita, Para cumplir, Con su verdadero sueño, Expandir el imperio, Y llenar de gloria, Su nombre, Por ello, Viaja al norte, El comandante, Calígula, Para cualquier, Nuevo emperador, En Roma, Siempre es importante, Obtener algún logro militar, Porque así, Comanda la lealtad, Del ejército, Que aceptémoslo, Es lo que te mantiene, En el poder, En lo que respecta, A Calígula, El hecho de ser, Hijo de Germánico, Lo obligaba, A demostrar, Que era un comandante, Eficiente, Calígula, Sabe que el mejor, Modo de afianzar, Su autoridad, Es realizando conquistas, Militares, Los romanos, Respetaban a sus generales, Necesita una campaña, Militar, El imperio, Ya se extiende, Por todas las regiones, Que rodean al mediterráneo, Pero Calígula, Quiere más, Hay un territorio, Que no ha sido pisado, Por los romanos, Desde que Julio César, Intentó invadirlo, Hace casi un siglo atrás, Y según los espías, Del imperio, Este es el momento, Adecuado para invadirlo, Britania, Él no solo quería, Superar los logros, De sus padres, Si no también, Los de Julio César, Que era antepasado, De todos ellos, Calígula, Designa a un general, De confianza, Para mantener, Las defensas romanas, A lo largo del ring, Y cubrir su flanco derecho, Entonces, Dirige cuatro experimentadas, Legiones hacia el oeste, Hacia la gloria, El emperador, Y sus tropas, Llegan finalmente, A las costas, Del canal de la mancha, Y ahí, Si se puede confiar, En las fuentes antiguas, Ocurre algo, Algo sumamente extraño, Según su etonio, Un historiador antiguo, El emperador, Calígula, Reúne a sus legionarios, Aquí en la playa, En formación de batalla, Con armas de sitio, Y todo lo demás, Y les ordena, Marchar contra el mar, Según el relato, Calígula, Está decidido, A conquistar el océano, Y eso no es todo, Cuando eso no da resultado, Ordena que los soldados, Recojan conchas y rocas, En sus cascos y túnicas, ¿En qué piensa? Son veteranos de guerra, Obviamente está loco, Durante siglos, Muchos se han basado, En este episodio, Para demostrar, Que Calígula, Estaba loco, ¿Por qué ordenó, A las tropas, Recoger conchas marinas, En la playa? ¿Pasaba otra cosa allí? Quizás, Lo que ocurrió, Cuando los romanos, Cruzaron el canal de la mancha, Tres años después, Pueda dar una respuesta, Sabemos que cuando, Las legiones de Claudio, Llegaron a este sitio, Se amotinaron, Se negaron a abordar los barcos, Para ellos, El fin del mundo, Era esto, Los comandantes, Tardaron semanas, En convencerlos a cruzar, Y es posible, Que le haya pasado, Algo así, A Calígula, Según la ley romana, Los motines, Se castigaban, Matando a cada décimo, Hombre de la legión, Que se negara a obedecer, Le llamaban, Decimar, Matar a una décima parte, Calígula seguramente, No habría vacilado, En decimar a sus tropas, Pero eso podía, Acarrearle un desastre, Calígula no puede, Decimar sus tropas, Si se amotinan, Hace poco, Él ejecutó a su general, Y lo que menos necesita, Es que el ejército de Galia, Se subleve, Así que en vez de eso, Los hace recoger conchas, En la orilla, Para humillarlos, Hacer que estos rudos, Legionarios romanos, Recojan conchas en las orillas, Es el colmo, De las humillaciones, Para el hombre romano, Por decirlo así, Para Calígula, El intento de invadir Britania, Es un fracaso devastador, Que él no se atreve, A admitir en Roma, En vez de eso, Envía mensajes al senado, Sobre sus exitosas maniobras militares, En los confines del mar del norte, Son reportes, Que pudieron haber causado, El rumor, De que él, Literalmente ordenó, Atacar el océano, Calígula va camino, De regreso a Roma, Después de su aventura, En el norte, Él piensa que hizo gran cosa, En el norte, Reforzó las defensas en el Rhin, Abrió el paso, A una invasión, A gran escala de Britania, Avanzó hasta el canal de la mancha, Por todo esto, Merece un gran triunfo romano, Pero el senado no quiere conferírselo, El triunfo, Es una ennoblecedora tradición romana, Cuando sus generales, Volvían de una gran victoria militar, Marchaban con sus tropas, Hacia el corazón de la ciudad, Aclamados por la muchedumbre, Era uno de los más altos honores, Que podía recibirse, En el mundo antiguo, Pero era el senado, Quien decidía, Si otorgarlo o no, Y este no deseaba, Darle uno a Calígula, En vez de eso, Le piden volver pronto, Para poder tomar ciertas decisiones, Ahora él comienza a enojarse, Su respuesta a estos emisarios es, Iré, Iré, Pero cuando vaya, Llevaré esto, Y toca su espada, Calígula está decidido, A pesar de que no ha conquistado Britania, Por fin va a conquistar el senado, Habiendo transcurrido, Tres años de su mandato, De 1400 días, La posesión del César Calígula, Se ha debilitado, Debió extinguir brutalmente, Una conspiración dirigida, Por sus propias hermanos, Fracasa en su intento, De invadir Britania, Y ahora, El senado le niega el honor, De una procesión triunfal, A través de la capital, Necesita recordar a todos, ¿Quién es el que manda? No sólo era importante, Ser el emperador, Tenía que verse como uno, Una demostración de su poder, Calígula decide, Que es hora de celebrar su grandeza, Con una demostración pública de poder, De la cual la gente hable por generaciones, Si no puede cruzar la ciudad de Roma, Con una procesión triunfal, Hará un gran espectáculo, Más al sur, En un lugar que los aristócratas, Aprecien mucho, La ciudad de retiro, Frente al mar, Bahía, Bahía, Era el lugar de dispersión, De la aristocracia romana, Es como una Ibiza para la élite, Durante el día, Podían disfrutar de muchos balnearios, Y en la noche, Disfrutar con exquisites, Extraídas en barcos, De todos los confines del imperio, Actualmente, Actualmente, La antigua ciudad de Bahía, Se encuentra casi totalmente cubierta, Por el agua, Escondida bajo el mar mediterráneo, Pero en tiempos de Calígula, Era allí, Donde los ricos y famosos, Tenían sus mansiones de veraneo, Y es allí, Donde el nuevo César, Decide montar, Uno de los más extraños, Espectáculos de la historia, Calígula ordena, Hundir una flota de barcos, Dispuestos en pares, Desde aquí, Cruzando el agua, Hasta el activo puerto de Puteoli allá, Logra así destruirla, Por completo, ¿Por qué? Quiere tender un puente, Que cruce la bahía, Sería una de las estructuras, Más extravagantes de toda la historia, Un puente temporal de 5 kilómetros, Que atravesaba la bahía, No era la primera vez, Que alguien construyera un puente, Utilizando barcos, Jerjes, El gran rey de Persia, Ya había creado uno, A través de un estrecho, Entre Turquía y Grecia, Para poder pasar con sus tropas, 500 años después, Calígula, Espera superar al famoso rey de los persas, Sus ingenieros comienzan, A arrojar piedras y tierra, Sobre los navíos hundidos, Logran crear un puente terrestre, De casi 5 kilómetros, Hasta el otro extremo, Incluso ordena que lo pavimenten con piedras, Como un camino romano, Finalmente queda listo el escenario, Calígula se pone una guirnalda, De hojas de roble, Monta en su caballo, Y encabeza sus legiones, A través del puente de Bahía, Hasta Puteoli, Más que un desfile, Es un espectacular montaje teatral, Tras él van cientos de soldados, Con atuendo de combate, Y les lleva todo el día, A cruzar a todos, Esa noche, Calígula y sus tropas, Se divierten en Puteoli, Juegan a capturar mujerzuelas, En los burdeles del puerto, Y se embriagan con vino, Toda la noche, Al día siguiente, Repiten toda la procesión, Pero de regreso, Solo que esta vez, Calígula cruza con una cuadriga, Y se le une a la mitad, De la población de Puteoli, Una larga hilera de antorchas, Ilumina el puente, Eso permite que sigan festejando, Toda la noche, Hay algunas peleas, Y unos cuantos se ahogan, Cuando las cosas se salen de control, Los historiadores, Han usado este puente, Hacia ninguna parte, Como prueba de la total demencia, De este emperador, Pero, ¿Habrá tenido este, Algún propósito, Más estratégico? Imagina ser uno de esos aristócratas, Observando desde su mansión, El festín, Al otro lado de la bahía, Sentiría terror, El César Calígula, Ha desatado el máximo caos, En esencia está diciendo, No necesito de sus triunfos, Ni de sus honores, Soy el gran Calígula, Él estaba convencido, De que la gente, Lo admiraría por esto, Y de hecho, En muchos casos, Fue así, Él era muy popular, En ciertos sectores, De la sociedad, En gran parte, Él está diciendo, Deseo festejar, Y pasarla bien, Pero creo, Que esto, Tiene cierta dimensión política, La de que, Siendo emperador, Tú deseas hacerte, Cada vez más, Y más grandioso, Más remoto, Más parecido a un dios, Los emperadores romanos, Solían crear, Grandes monumentos, Para alardear de su poder, Los acueductos de Roma, Y sus monumentales arcos, Incluso templos, Como el panteón, Fueron financiados, Y construidos, Por quienes deseaban, Ganarse el corazón, Y la mente del pueblo, Pero los proyectos, De Calígula, No son grandes obras civiles, Parecen ser simplemente, El testamento, De su propio egocentrismo, Es interesante ver, Cuántas de sus obras, De construcción, Dedicaba a sí mismo, Quizá, El mejor ejemplo de esto, Es lo que hizo, En el lago Nemi, A 32 kilómetros, Al sur de su capital, Placeres sobre el agua, Este lago, Y el bosque, Que lo rodea, Son especiales, Para el emperador Calígula, Ya que en la antigüedad, Se creía, Que era la morada, Sagrada, De Diana, La diosa del bosque, Y también, De la luna, Era aquí, A donde Calígula, Solía venir, A escapar, Del estrés, Y el caos, De la ciudad de Roma, Y es aquí, Donde decide construir, Algo distinto, A todo lo que alguien, Hubiera hecho, Y será algo, Que nadie, Ha repetido, El hallazgo, Se hizo, En la década, De 1930, Cuando unos arqueólogos, Que trabajaban, Para Mussolini, Tragaron el lago, Descubrieron, Dos enormes barcos, Mucho más grandes, A los que se pensaban, Que los romanos, Sabían construir, Cada uno, Tenía casi, La misma longitud, De un campo de fútbol, Y 23 metros, De ancho, Cuando leyeron, Las inscripciones, Colocadas en las tuberías, De las naves, Quedaron estupefactos, Con sus fondos, Ilimitados, Su poder, Y su ego, Calígula, Al parecer, Había decidido construir, Los mayores yates, Del planeta, Como pueden ver, El lago Nemi, Es pequeño, Tiene como un kilómetro, De diámetro, Ahora, Intenten imaginar, Sobre este espacio, Relativamente pequeño, Una barcaza, Que tenía la longitud, De un campo de fútbol, Ahora, Imaginen, Ver flotando ahí, A dos de estas, En la orilla, Los arqueólogos, Realizaron, La meticulosa labor, De reconstruir, Las sorprendentes naves, Pero estas, A pesar de haberse, Conservado, Durante casi, Dos milenios, En el fondo del lago, No pudieron, Sobrevivir, A la segunda guerra mundial, Los barcos, Fueron destruidos, Durante un bombardeo aéreo, Pero el edificio, Que los alberga, Todavía sigue, Estando en pie, Como prueba, De sus grandes dimensiones, Los barcos, Habrían hecho parecer, Minúsculo al lago, Y habrían dejado, Boqueabiertos a todos, Los que tuvieron la fortuna, De ser invitados a bordo, Calígula construyó, Estos enormes palacios, De placer flotantes, Con unos estándares de lujo, Nunca antes vistos, Las naves, Están hechas, Para hacer cruceros, Con ríos de vino, Hacia ninguna parte, Los pisos, Están cubiertos de mosaicos, De todas partes del imperio, Cada teja de terracota, De los techos, Estaba cubierta de bronce, Creo que el elemento, Más impresionante, Es que por todo el navío, Había una red de tuberías, Para agua caliente, Y fría, De hecho, El agua caliente, Pasaba bajo algunos, De los suelos de mármol, Para que estas alcobas, Estuvieran calientes, Y agradables, Para aquellos a quienes, Invitaban a bordo, La barcaza, Templo, Ricamente decorada, Y el barco de placer, Sirven como vivos recordatorios, Del poder y la riqueza, Que tenía Calígula, Él siempre quería, Dejar bien claro, Que había una gran diferencia, Entre un emperador, Y un senador, Él dice, Soy más rico y poderoso, Que las clases más altas, Del mundo romano, También envía otro mensaje, Que es, Estas naves, Fueron hechas, Imitando el estilo, De los navíos, En que iban los antiguos faraones, Por el Nilo, Y también está diciendo, Yo no gobernaré, Como los últimos dos emperadores, Lo haré, Con el poder absoluto, De un faraón, Su mensaje, Fue claro, Cuando los barcos, Fueron descubiertos, Todavía tenían dentro, Valiosas partes, De mármol y bronce, Al parecer, Fueron hundidas, Intencionalmente, Sin tocarse, Tras la muerte de Calígula, Muy probablemente, Por órdenes del senado, Querían que no quedara, Ningún recuerdo de él, Muchos creen, Que las naves, En el lago Nemi, Y el puente de barcos, Hundidos en Bahia, Son el colmo, De las obras vanidosas, De Calígula, Y un modo de probar, Que no tenía, Quien lo igualara, Él está en vías, De convertirse, En un faraón divino, Y todos aquellos, Que lo rodean, Pronto se dan cuenta, De que cuestionarlo, Significa morir, Para él poder, Volverse el gobernante, Irrefutable de Roma, Tiene que pisotear, A mucha gente, Y dejar muchos cadáveres, A su paso, Calígula gobernó Roma, Durante sólo, 1400 días, Pero tras haber, Sobrevivido a un complot, Durante su tercer año, En el poder, Ha estado evitando, Su capital, Ha viajado, Hacia el norte, Con las legiones, Montó, Un enorme espectáculo, En Bahia, Y ha hecho festines, A bordo de sus yates, En el lago Nemi, Ejerciendo tu poder, Demostrabas, Que eras un augusto, Con derecho, A gobernar, En su cumpleaños, Número 27, Vuelve a la capital, Dispuesto a vengarse, Listo para asesinar, A cualquiera, Que se interponga, En su objetivo, De convertirse, En un gobernante, Con poder absoluto, La represalia, Del emperador, Cualquiera, Que susurre, Algo acerca, Del emperador, O lo mire, De modo sospechoso, Ingresa, A su lista, De enemigos, Pero él, Ya no los arresta, Ahora, Simplemente los asesina, Una noche, Durante un festín, Calígula, Trae a tres jóvenes, Prisioneros, Hijos de unos aristócratas, Un esclavo, Dijo haberlos oído, Criticar al emperador, Están amordazados, E indefensos, Y ahí, Ante la mirada de todos, Calígula, Los hace golpear, Y torturar, Hasta que colapsan, Al final del sanguinario espectáculo, Los tres jóvenes, Yacen muertos en el piso, Pero él aún no termina, No quiere oír las quejas, De sus padres ricos, Entonces envía a los soldados, A sus casas, Y también los hace asesinar, Esa sed de sangre, Era su manera de impresionar, Asombrar, Horrorizar, Y tratar de disuadir, Y sabemos que fue inútil, Porque hubo muchas conspiraciones, Calígula, Hace matar a latigazos, A todo aquel, Al que acusa de traición, Los tortura, Con hierros incandescentes, Pero era extraño en Roma, Este grado de crueldad, Tenía la reputación, De ser muy cruel, Pero comparado con quien, En la última década, Antes de él, Su predecesor, Tiberio, Tampoco fue muy clemente, La diferencia era, Que Calígula, Parecía disfrutarlo, Le gusta matar a la gente lentamente, Para que estén conscientes, De que los asesinan, Pero la sed de sangre, No es lo único que lo impulsa, Tiene un motivo para matar, El dinero, Calígula confiscaba, Las propiedades, De todos los senadores, Acusados de traición, En cierto punto, Recibe reportes, De que un senador, Que fue ejecutado, En realidad no tenía mucho dinero, Y que responde él, Que pena, Entonces murió en vano, Un historiador antiguo, Asegura que Calígula, Convirtió su palacio, En un burdel, Para reunir fondos, Y así mantener, Su suntuoso estilo de vida, Forzaba a las esposas, E hijos jóvenes, De los senadores, A prostituirse, Prostituyó a esposas, E hijos de senadores, En su palacio, Esto ha sido exagerado, Desproporcionalmente, Era así, Como las fuentes, De la época, Que no lo querían, Se esforzaban, Para exagerar, Y pintar mal, Las cosas, Que él hacía, Tendrá algo de cierto, Esta historia, Si él invitaba, Al palacio, A los familiares, De los senadores, De los que él desconfiaba, Entonces estarían, Vigilados, Por la guardia pretoriana, Era una buena maniobra, Pues así eran sus rehenes, Calígula se percata, De que ya no puede confiar, En ninguna persona, Que él antes consideraba, Su amigo, Ni siquiera puede confiar, En ninguno de sus parientes, En lugar de eso, Se rodea, De ex esclavos, Que le deben su libertad, Al emperador, El círculo íntimo, De Calígula, Ahora está conformado, Por sus sirvientes, Son sus esclavos libertos, Que le deben su lealtad, Y todo a él, Si no congenias, Con tus parientes, Esta es otra opción, Son personas devotas, A ti, Como uno podría querer, Lo que lo fueran, Tus parientes, Ahora puede confiar, En muy pocas personas, Ya no le queda nadie, Uno de los ex esclavos, De Calígula, Portógenes, Se convierte, En un hombre, De inmensas influencias, Temido incluso, Por los senadores, Calígula tiene un secretario, Cuya labor es observar, A los senadores, Para asegurarse, De que no conspiren, Contra él, Un día, Fue a la curia, Y cuando los senadores, Pasaron a su lado, Él dijo a uno de ellos, ¿Por qué me saluda, Si odia tanto al emperador? Eso fue todo lo que el resto, De los senadores, Necesitaron escuchar, Comenzaron a darle puñaladas, Y a desgarrarle la piel, Y luego fue peor, Lo persiguen, Y lo comienzan a mutilar, Al final, Apilan los pedazos, De su cuerpo, Y sus entrañas, Frente al emperador, Porque sabían, Que para demostrar, Su lealtad a Calígula, Tenían que volverse, Contra ese hombre, Calígula, Calígula, Ha gobernado, El imperio romano, Por sólo mil trescientos días, Y en ese periodo, De ser amado, Se convierte, En un genuino tirano, Valiéndose del miedo, Y la intimidación, Él no era, Un emperador, Igual a Augusto, O Tiberio, Con muchos poderes, Constitucionales, Calígula se veía, Asimismo, Más como, Un rey, Que como, Un gran emperador, Romano tradicional, El poder imperial, Seguía ese camino, Augusto y Tiberio, Habían ostentado, Automáticamente, El poder absoluto, Y Calígula, Simplemente, Era sincero, Al decir, Yo quiero ser rey, Nadie se atrevía, A decirle que no, Cada palabra suya, Era ley, Para alguien, En su situación, El poder se vuelve, Algo sumamente seductor, Y creo que eso fue, Lo que le ocurrió a él, Pero para el ego, De Calígula, No basta con tener, El poder absoluto, Ahora, Quiere ser adorado, Como un dios viviente, Creía él realmente, Que la gente de Roma, Lo aceptaría, Como un dios, Sin duda, No era lo normal, Pero fue eso, Lo que terminó causando, Que Roma derrocara, A su emperador, Han transcurrido, 1300 días, Del reinado, Del terror de Calígula, Y el emperador, De 27 años, No podría tener, El ego más enardecido, Ha utilizado, Su poder, Para sumergirse, En sus placeres personales, Y asesinar, A cualquier senador, Que no apruebe, Su conducta, Pero eso, Al parecer, No le basta, Pues ahora, Quiere ser adorado, Como un dios, A los emperadores, Los deificaban, Luego de su muerte, Calígula, No obstante, Dio un paso, Más adelante, Al hacer énfasis, En que él era un dios, Cuando estaba vivo, Poderes divinos, Hay que recordar, Que en un momento, De la vida de Calígula, En el cual, Era un muy impresionable, Él viajó, Con su padre germánico, A Siria, Y ahí, Los adoraron, Como si ellos, Fueran dioses, Y pienso, Que eso, Pudo haber permanecido, En él, Hasta que llegó, A ser adulto, El deseo, De Calígula, De ser adorado, Comenzaba, Muy sutilmente, Durante sus diversiones, Calígula, Era una persona, Que adoraba, El arte de la pantomima, Y en esas actuaciones, Usualmente, Haces papeles, De la mitología griega, Y haces el papel, De un dios, Al parecer, De vez en cuando, Se disfrazaba, Del dios Júpiter, O del dios Apolo, E incluso usaba pelucas, Para representar a Venus, Diosa del amor, Según una historia, Exigió, Que los senadores, Le hicieran reverencias, En un escenario, Y se arrodillaran, Y lo hicieron, Pero Calígula, Desea ser adorado, En verdad, Entonces, Se le ocurre, Un ingenioso plan, Conectar su palacio, A un templo cercano, A mi espalda, Están las tres columnas, Del templo de Castor y Pollux, Uno de los templos, Más sagrados y antiguos, Que tiene Roma, Detrás de eso, Se yergue la columna palatina, Donde está el palacio, De este emperador, Y él convirtió, El templo en su vestíbulo, Así que era una especie, De porche, Para su extensión, Del palacio, A Calígula, Le gusta sentarse, Entre las dos enormes estatuas, De Castor y Pollux, Para que cuando alguien, Se arrodille y rece a los dioses, También le recen a él, Adorar a alguien, Como un dios, Era algo totalmente descabellado, Para nosotros sería así, Y también ofendía a los romanos, Desde otro punto de vista, Presentarse como un dios, Era una buena política, Porque hacía aumentar la admiración, Y el respeto, Por la persona del emperador, Es cierto que Calígula, Fue el primero que hizo esto, Pero vale la pena mencionar, Que posteriormente, En los siglos tres y cuatro, Esto se volvió común, En el imperio, Calígula simplemente, Se adelantó mucho en la historia, Calígula se dedica a pasar, Cada vez más tiempo, En el templo más grande, Y sagrado de la ciudad, El templo de Júpiter, Dedicado al rey de los dioses, Un día, Él estaba parado, Frente a la estatua de Júpiter, Y le pregunta a Apelis, El famoso actor, Que está a su lado, ¿Cuál de nosotros, Es más poderoso? ¿Qué puedes responder? Decir que Júpiter, Es más poderoso, Es insultar al emperador, Y decir lo contrario, Es insultar al rey de los dioses, Es imposible saber que decir, Apelis vacila, Y por esa duda, Calígula ordena, Que lo golpeen, Calígula quiere, Que todos reconozcan su poder, Y da un paso, Todavía más desconcertante, Se declara a sí mismo, Un dios viviente, Calígula tenía, Un templo especial, Que hizo construir, Para su propia deidad, Y dentro había, Una estatua de oro, De él mismo, Que vestían, Cada día, Con lo que él usara, Y tenía, Un sacerdote especial, Y hacían, Exquisitos sacrificios, En su nombre, Finalmente, Calígula ha logrado, Su meta de ser adorado, Como un dios, Como los grandes faraones, De Egipto, Este era un concepto, Oriental, En oriente, Los monarcas, Eran felices, De ser adorados, Estando vivos, Y Calígula, Llevaba esto a Roma, Pero ni siquiera, En las provincias, Orientales de Roma, La idea, De adorar a Calígula, Como un dios, Resulta popular, En un intento, De Calígula, Por crear, Un culto divino, Imperial, De sí mismo, Comete, Un gran exceso, Intenta erigir, Una estatua, Colosal, De sí mismo, Justo, En el lugar, Más sagrado, Del pueblo hebreo, El templo, De Jerusalén, De haber logrado, Su objetivo, Esto habría tenido, Repercusiones, Catastróficas, Es posible, Que se hubieran cometido, Suicidios en masa, Para evitarlo, Por suerte, El gobernador, De la localidad, Logró retrasar, La construcción, De la estatua, El nuevo culto, A Calígula, No ha sido, Bien recibido, Aquí en Roma, Ciertamente, No era normal, Que un individuo, Se declarara, A sí mismo, Un dios, Durante su vida, Lo cual, Explica, El próximo acto, Perverso, De Calígula, El máximo insulto, Anuncia, Al senado, Que abandonará, Roma, Y se establecerá, En Alejandría, En Egipto, Alejandría, De por sí, Era uno, De los más importantes, Centros culturales, Del mundo antiguo, En ese momento, Alejandría, Sin duda, Sería un lugar, Donde su estilo, De liderazgo autocrático, Podría ser más aceptado, Pero, ¿Para qué quiere Calígula, Trasladar la capital, Del imperio romano, Lejos de Roma? Según las leyes, De César Augusto, A los senadores, Se les tenía prohibido, Poner un pie, En la provincia de Egipto, Así que, En otras palabras, Calígula estaba diciendo, Estableceré una capital, Que ningún senador, Puede pisar, Para gobernar exactamente, Como yo quiera, Y eso era terrorífico, Para la aristocracia, Fue la más dura bofetada, Para la sociedad romana, En general, Sobre todo, Para sus élites, Diciembre del año 40, Después de Cristo, Calígula hace preparativos, Para trasladar, La corte imperial, Hasta Egipto, Aún no lo sabe, Pero nunca verá sus costas, De hecho, Le quedan menos, De 30 días de vida, Calígula tenía, Que ser asesinado, Era ahora o nunca, Y había mucho en juego, El emperador, Calígula ha sembrado, El terror en Roma, Por casi 1400 días, Ha obligado a todos, A adorarlo, Como un dios viviente, Ahora, Anuncia sus planes, Para trasladar, La capital del imperio, A Egipto, Allá, Si saben, Como adorar, A sus gobernantes, Como reyes divinos, Pienso que su idea, De trasladar, La capital de Alejandría, No representaba, Una simple amenaza, Sino más bien, Un intento, De atestar, Un duro golpe colectivo, A todo el senado, Tiene otra razón, Para irse, Su última campaña, De violencia, Contra el senado, Lo ha convertido, En un blanco, Para Calígula, Roma se ha vuelto, Muy peligrosa, Con tantos enemigos, Al acecho, Es hora de irse, Lejos, Si el traslada, La corte imperial, A Alejandría, Todos en Roma, Saldrán perdiendo, Los aristócratas, La guardia pretoriana, E incluso, La población, Es la gota, Que derrama el vaso, Calígula, Debe morir, Un aristócrata, De rango muy alto, Es acusado, De conspirar, Contra Calígula, La testigo, Es la hermosa actriz, Quintilia, Su amante, Calígula ordena, A la guardia pretoriana, Que la torture, Y la golpee, Y la azote, Ella no dice nada, Conmovido, Por su lealtad, Y su rostro, Ya desfigurado, La deja ir, Pero según dice, El relato, Cuando iba saliendo, Quintilia, Pisa el pie, De uno de los soldados, Es la señal, De que no ha revelado, Nada, Resulta que si, Hay una conspiración, Y la guardia pretoriana, Es parte de ella, La guardia pretoriana, Está cada día, Más molesta, Con su benefactor, Si él mueve, La sede del poder, A Alejandría, Ellos pierden su poder, E influencias, Un hombre en particular, Se convierte, En el centro, De la conspiración, Cassius Cairea, Cairea, Es el jefe, De la guardia pretoriana, Lo cual lo pone, En una posición perfecta, Para emboscar al emperador, Pero por qué, Habría él, De involucrarse, En el complot, Los historiadores antiguos, Dicen que Cairea, Solía ser objeto, De los chistes crueles, Del emperador, Este se burla, De su voz afeminada, Y cuestiona su sexualidad, En público, Pero Cairea, Tenía motivos, Más complejos, Para conspirar, Y ciertamente, No actuaba solo, También respaldan el complot, Unos senadores muy poderosos, Su meta, No es solo asesinar a Calígula, Sino también, Devolverle todo el poder, Al senado, Para que gobierne Roma, Como solía hacer, Antes de que hubiera un emperador, Día 1400, Final del terror, Todo ocurre, Durante la celebración, De los juegos palatinos, Anuales, Al lado del palacio, Del César Calígula, Esa tarde, Este se retira, A sus habitaciones, Para darse un baño, Y comer, Para volver al palacio, Calígula, No toma la misma ruta, Que todos los demás, En vez de eso, Pasa por una serie, De pasadizos subterráneos, Como este, Que cruzan toda la colina palatina, Y unen todo el palacio, A este pasadizo subterráneo, Le llaman, Crypto Porticus, El Crypto Porticus, Está solo, El emperador, Va más adelante, Que su guardia, Es el lugar perfecto, Para una emboscada, Cairea sigue al emperador Calígula, Por el Crypto Porticus, Debe atraerlo, Para detenerlo, Y lo hace preguntándole, La contraseña del día, Calígula, Acostumbraba a responder esto, Con una obscenidad, Y en ese momento, Es cuando Cairea, Lo ataca con su espada, Pero Cairea, No actuaría solo, De entre la penumbra, Salen muchos conspiradores, Y todos acuchillan, Al cuerpo del gobernante, Hay senadores, Tribunos, Y hasta un esclavo liberto, De Calígula, Y no se detendrán, Hasta que su cuerpo, Este en un charco, De su propia sangre, Más abajo del palacio, En el foro, Una multitud, Comienza a reunirse, Se rumora, Que Calígula, Ha muerto, ¿Será posible? Es el individuo, Que nos hacía las fiestas, Y nos entretenía, Es el individuo, Que va a vivir, Mucho tiempo, Como un joven emperador, ¿Se acabó el festín? El senado, Se reúne, El ambiente está tenso, Todo el mundo, Está muy confundido, Ahora, ¿Qué van a hacer? De pronto, Todos estos senadores, Que adularon, Y se postraron, Ante Calígula, Lo están denunciando, Como un tirano, Hasta están pensando, En reinstaurar, La república, Quizá este imperio, Fue un error, Quizá es necesario, Que todo vuelva a ser, Como antes, Mientras tanto, La guardia pretoriana, Procede a buscar, Al resto de la familia imperial, La guardia pretoriana, Registra el palacio, En busca del resto, De la familia de Calígula, Cuando encuentran a su esposa, La hacen morir, Y a su bebita, Drusilla, Le rompen la cabeza, Contra un muro, No puede sobrevivir, Ningún descendiente, Con sanguíneo de Calígula, Cuando la guardia pretoriana, Registra las habitaciones, Tropiezan con el tío de Calígula, Claudio, Que trataba de esconderse, Claudio está convencido, De que es el próximo, A ser decapitado, Pero no sucede eso, Cuando el senado, Está sopesando, ¿Qué medidas tomaron? Cairea y la guardia pretoriana, Ponen en acción su propio plan, La guardia pretoriana, Traslada a Claudio, A su campamento, Justo ante las puertas de Roma, Y lo proclaman emperador, Su plan siempre había sido eso, Ellos no querían volver a la república, Siempre pueden servir y proteger a un César, Tendrán el poder, Y tendrán las influencias, Claudio, El anciano tío de Calígula, Se convierte en el próximo emperador de Roma, A Claudio siempre lo han pintado, Como un individuo, Un poco inepto, Pero era mucho más inteligente, De lo que creemos, Y hay razones para creer, Que Claudio fue quien planeó el asesinato, Él sin duda resultaba beneficiado, Los senadores se enteran, De que la guardia pretoriana, Ha nombrado a Claudio, Como su nuevo emperador, Y que se les han adelantado, Muere así el sueño del senado, De recuperar el poder sobre Roma, La oportunidad si la tuvieron, Había sido muy pequeña, Y la perdieron muy rápidamente, Y nunca más la tendrían, Luego de la muerte de Calígula, El senado hace lo que está a su alcance, Para remover todo recuerdo de su existencia, Declaran una maldición de su memoria, Sus placas de piedra, Son hechas añicos, Sus estatuas, Son derribadas y destruidas, Y cualquier representación física, Del emperador, Es borrada de los registros públicos, Y ellos condenan rotundamente su memoria, Y también su imagen, Pero ya es demasiado tarde, Los 1400 días de terror, Quizás hayan terminado, Pero él, Ha redefinido el papel del emperador, Su increíble apetito, Por recibir placeres, Y derramar sangre, Será imitado por los emperadores posteriores, Embriagados por su gran poder, Roma no volverá a ser la misma, Él nos enseña lo que puede suceder, Si no tenemos reglas, Él era sumamente joven cuando llegó al poder, Le dieron siendo inmaduro, El poder absoluto del mundo, Y el poder lo corrompió, Calígula quedó en los libros de historia, Como uno de los peores, Hay una razón por la cual lo asesinaron tan pronto, Durante su mandato, Haya sido un demente, O haya sido solo un hombre maligno, Calígula sigue siendo el máximo ejemplo, De como el poder absoluto, Corrompe totalmente, Calígula verdaderamente se ha vuelto inmortal, Como siempre lo deseo, Pero aún hoy en día, Dos milenios después de su reino del terror, Sus infamias, Siguen vivas,